y hoy seguimos con el segundo juego que es nada más y nada menos que batman así se escucha muy fuerte tenemos que agarrar a esa camioneta Uy, se me va la miedo en el control le disparamos me acabo hecho puta madre ahí tenemos bien como ven ya tenía empezada la partida un poco no tanto pero así un poquito ¿dónde está? no te diré nada más malo habla o te romperé todos los huesos está bien, está bien está trabaja en un penthouse de China Town lo juro es todo lo que sé si me mientes te romperé la otra hace un juego como de casi 10 años se ve bastante bien coráculo mira el análisis típico que justo bien claro es lo que creo que es la nueva toxina de worm es una puesta limpia es verdad prepararé un análisis con la básica con la voz se va hay que visitar a los pantamanados y en el sitio cerca Ojalá esta vista no se ponga un caso a él. Bien. Bestia de la Casa de Seguridad Telefonte de Bajeros. ¿Estamos cerca o qué? No, ¿verdad? ¿Dónde estamos? No, como a 300 metros creo que es. Sí. Ok, vamos hacia allá. ¿Cuánto tiempo está ahí? Hasta que nos ordenen que hacerla. Después de semana, el juego de aburrimiento. No te preocupes, el verás lo que te ganaste cuando tu vi. ¿Y esperar? Pumémosle una dosis ahora. Como quieras, le diré al espantapájaros que fue iría a tu pie. Solo era una broma. No te preocupes, no te preocupes. No me acuerdo cómo era cuando te traías un segundo clip. Voy a haber fire controles. Shit. me voy por acá a ver, a ver, se re perdió está picante el Batman la hiedra venenosa la hiedra 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 qué carajo pasó se liberó como una toxina algo así qué estás haciendo aquí por qué te encerró el espantapájaro el espantapájaro tenía un plan que juntos podríamos acabar contigo y controlar la ciudad la hiedra la hiedra y los 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 Le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos Y cuando recuperé el sentido Estaba encerrada Es una pena que su torcina no me apete en absoluto La naturaleza siempre gana La cajita Nos va a estar a poner Que recarajianos Llegaron los pibes No sé qué tecla es eso Llegaron los pibes Igual este signo Llegaron los pibes Tiene solo Creo que esto lo hace inmovil loco Llegaron los pibes ¿Qué supone que tengo que hacer? Cuidado que vengan Hay que quedar los apalos Vamos a tirar al cañón Bien 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 Godinez Godinez ¿Qué sentido tienen que tener las orejas de un celiótico? En el sentido útil ¿Aquí? A ver si para donde quiero Que para acá Ah para los pibes vamos a hacerlo ok si esperan la parte de arriba muere el D1 me parece sublo a nivel 2 godines que hora me van a tagar supongo y 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 no llegué que hay que tomar más carrera como puede ser que este no esté roto si ya pasó el auto antes y 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